El exitoso juego de miedo vuelve con una nueva aventura que sigue ampliando sus mecánicas y universo. Puede que Poppy Playtime no haga el mismo ruido que otros nombres, pero cuenta con una comunidad muy apasionada que hace que sus números se disparen. Y tras una primera entrega, recibimos este segundo capítulo en el que todo da un paso hacia adelante. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dad a la campanita y visitar nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. ¡Gracias por confiar! Y si estáis listos, ¡vamos allá! Poppy Playtime capítulo 2 es, al igual que su predecesor, un juego de puzles y terror en primera persona que usa dos mandos extensibles como principal mecánica para interactuar con el escenario. Aquí vamos a conocer a nuevos juguetes como Bunso Bunny, PJ Picapillar o la principal protagonista, Mommy Longless, mientras profundizamos más en el oscuro y rebuscado trasfondo de la aventura. En lo jugable vamos a encontrar pocas sorpresas. Como en el original, encontraremos multitud de puzles que consisten en llevar electricidad entre dos puntos usando nuestras manos extensibles, con los cables que las conectan a nosotros sirviendo como conductores. Son puzles sencillos pero interesantes y con las suficientes posibilidades como para crear un juego basado únicamente en esta mecánica, pero en los que no se profundiza demasiado. La principal novedad es la mano verde. Perdemos la roja al inicio de la aventura, pero no tardamos en conseguir una verde que tiene la capacidad de almacenar energía de manera temporal y que abre las puertas a nuevas maneras de plantear desafíos. También hay un par de mecánicas nuevas a la hora de desplazarnos, como poder usar las manos como ganchos para cruzar entre plataformas o incluso subir verticalmente. Esto no puede hacerse donde queramos, sino en zonas marcadas específicamente para ello. Pero aún así, pensamos que aporta algo de variedad al desplazamiento por los escenarios y se agradece. POPPY PLAYTIME CAPÍTULO 2 Quizás en su intento por ofrecer una experiencia más extensa, aunque ojo, se puede terminar en menos de dos horas fácilmente, se centra más en los puzles que en el terror. De hecho, la premisa central nos propone completar tres pruebas basadas en juegos tradicionales, el Simon Dice o el Whack-a-Moe. Con su toque de terror, en las que si perdemos, el muñeco de turno nos dará un susto. Y lo remarcamos así, porque todo es tan absolutamente previsible que hemos pasado más tensión al recorrer pasillos vacíos con unos sonidos muy bien usados. Tanto es así que podríamos llegar a pensar que POPPY PLAYTIME es un juego de terror para niños o jóvenes, pero tiene alguna que otra escena bastante violenta y sangrienta. En fin, sea como fuere, esta segunda parte ofrece una muy buena variedad de desafíos, todos ellos bastantes facilones, y aunque vamos a morir alguna que otra vez, la mayoría de las veces va a ser porque se nos ha escapado algún detalle. Estos desafíos combinando pruebas, puzles de electricidad y puzles de entorno funcionan muy bien y hacen que la aventura se pase volando. No nos vamos a quejar de juegos cortos y sin relleno en una época en la que la industria parece buscar lo contrario. Eso sí, queremos dejar claro que es un juego con mucha más exploración y puzles que sustos, más allá de la ambientación que sí consigue dar un mal rollo constante. Como el primer capítulo, este es bastante correcto en lo técnico, cumple con creces para lo que quiere ofrecer, y aunque todavía hay margen para mejorar la optimización, puede jugarse bien en un ordenador actual. Eso sí, parece un juego terminado con prisas, desde pequeños detalles a no tener un icono propio en la barra de tareas, no tener compatibilidad con mando o ni siquiera subtítulos en inglés, mucho menos en español. Da la sensación de que un par de semanas más le habrían venido genial para pulir ciertos aspectos. Lo mejor, como decíamos antes, es el diseño de sonido. El juego ha conseguido ponernos más en tensión cuando vamos por un pasillo y empiezan a sonar cosas raras que cuando estamos haciendo una prueba y estamos esperando el susto. Ya para finalizar, Poppy Playtime capítulo 2, como ya pasará con Five Nights at Freddy's, es un juego diseñado para su comunidad, para la gente que disfruta aprendiendo sobre su universo o viendo a youtubers jugarlo. Para la gente que está un poco más fuera de esa comunidad, queda un juego entretenido, que sabe combinar con acierto puzzles y mal rollo. Este segundo capítulo ofrece unas dos horas de contenido, en función también de si os pasáis todo a la primera o os quedáis atascados en algún puzzle, o de si buscáis los coleccionables. Es bastante entretenido, por lo que no es mala opción si queréis pasar a algo de miedo en una tarde. Muchísimas gracias familia de Vandal, espero que os haya gustado y dejándose en los comentarios qué os ha parecido Poppy Playtime capítulo 2, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.